Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a competir? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa actitud de llegar y decir, o sea, usted puede valer lo que usted le dé la gana, pero aquí no me va a venir a ganar en mi casa. ¿Qué tal raza? Actualmente en el torneo de la Conca Champions se disputaron las idas de cuartos de final, donde Tigres, Rayados, Pachuca y América representan a la Liga MX. De los cuatro, Monterrey, Tuzos y las Águilas ganaron sus partidos, mientras que los felinos igualaron, pero todos reciben la vuelta en sus estadios, por lo que en las semifinales del certamen podría haber cuatro equipos mexicanos. En Costa Rica la prensa deportiva sigue hablando de la goleada de los Tuzos sobre el Herediano, y es que tenían la esperanza de que el equipo costarricense pudiera hacer algo más en ese encuentro. Por eso declaran que hasta cuándo los equipos mexicanos con sus jugadores costosos van a parar de ir a golearlos, que aunque valgan mucho no tienen que ponérselas fácil. ¿Qué tienen que meter? Las manos, que no son el Real Madrid, o equipos europeos, que ellos tienen con que hacer algo más para que los equipos mexicanos no les pasen por encima tan fácil. ¿Ya se la saben cómo son los ticos? Escuchen a ver qué les parece. Con la manita con la que el equipo mexicano venció, el Herediano que ni siquiera puso las manos, 0 por 5, manera de ser, yo no puedo aceptar eso. No estamos hablando, y podemos debatirlo, no estamos hablando de que estás jugando ni contra el Real Madrid, ni contra un equipo que compite en Inglaterra, ni en Italia, donde podríamos decir hay una diferencia abismal. Estamos hablando de CONCACAF, doloroso 5 a 0, que perdió. Cacheta, mano abierta. Sí, así la manita, ¿verdad? Que ningún equipo costarricense o centroamericano iba a volver a ganar la CONCACAF. ¿Esto consideran ustedes que es así? ¿Que ya no hay ninguna manera, ninguna posibilidad? Yo estoy de acuerdo que sí, por una razón. Si no se cambia la mentalidad de los directivos, y no cambiamos el sistema de juego de acá, el formato y todo, vamos a ir igual. Pero, ¿y qué? Y entonces, por eso no vamos a competir. O sea, yo no estoy diciendo que el Herediano iba a sacar esta serie, pero 5 a 0. En casa, 0 a 5, en casa, sin poner las manos, siendo un ridículo, una vergüenza. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener esa actitud de llegar y decir, o sea, usted puede valer lo que usted le dé la gana, pero aquí no me va a venir a ganar en mi casa, con mi gente, en mi terreno. Aquí, al menos, al menos le va a costar. Al menos voy a poner las manos, como se dice popularmente en la calle. O sea, lo de Herediano es un ridículo para mí, nacional. Yo creo, para ir a la pausa, yo creo que usted decide si eso importa. Como jugador, usted puede valer 50 millones de dólares. Esa es mi mentalidad, pero intente pasar por aquí. Al menos le va a costar. Pero si usted ya ve a alguien como superior a usted, no hay nada que hacer, el partido está perdido. La gran final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ya tendría sede. Aunque aún falta para conocer a los equipos que pelearán por el título de la CONCACAF, la organización ya habría informado a los equipos donde se jugará dicho encuentro. De acuerdo con David Medrano, la gran final de la CONCACAF, programada para el próximo 2 de junio, se jugará un partido, y el equipo que más puntos haga desde los octavos de final, será el que pueda recibirla. En este momento sería en casa de Rayados, que ha ganado todos sus partidos, incluso, se rumora que la CONCACAF podría poner una sede neutral, pero todo indica que sí habría un equipo que esté como local, luego del punto antes visto, y que de hecho los equipos que siguen con vida ya están informados. De los cuatro equipos mexicanos con vida, solo Tigres empató en la ida. Los felinos igualaron 1-1 frente al Columbus, pero reciben la vuelta de los cuartos de final en casa el próximo martes 9 de abril. Por su parte, América goleó al New England por Pizarra de 4-0, y ese mismo martes, en el Estadio Azteca juegan el segundo duelo. Para el miércoles 10 del mismo mes, Pachuca y Rayados reciben a sus rivales. Los Tuzos llegan con ventaja de 5-0 sobre el Herediano, mientras que Monterrey va ganando en el Mercador Global 2-1 ante el Inter de Miami de Messi. Gracias Raza por ver este video. Espero sea de tu agrado y te suscribas, eso me ayudaría bastante.